Tengo diseñadores que también son muy, pues, muy flojos. Entonces ahí es como, ah, no, pues es que el diseño me está tardando tres, cuatro días y, bueno, el deadline es el sexto día. Entonces ahí, si, digamos, bajo una política en horarios o algo así, ¿cómo puedo yo medir la productividad de ese tipo de trabajos, los cuales varían bastante? Son muy variables. Ah, no, ahí viene el trabajo de hacer procesos. O sea, ahí necesitan un complemento que es tu güey de operaciones. O sea, en 4S tenemos mapeado todo, güey. O sea, en el caso de aplicaciones, de marketing, ¿cuántas horas te toman hacer un brochure? ¿Cuántas horas te toma hacer esto? Todo, todo tiene. Si tienes catalogado, eso va directo a la cotización para que no incide menos del 35. O sea, también tiene que haber orden. Ok, entonces por diseño es muy, muy puntual con eso. Para los de diseño y para los de video me ofrecieron el otro día un software que te mide cuánto tiempo trabajan en sus computadoras. Y a mí me iba a llegar todo el celular, güey. Digo, es cosa que se va a evaluar en el consejo si queremos ponerlo o no, pero imagínate, o sea, hay veces que los de video se quejan. No, es que esta semana hay un chingo de jale, por eso no hemos podido sacar más videos. O los de diseño, no, es que estamos tupidos. Pues sí, güey, pero aquí en tu computadora dice que te hiciste pendejo dos horas y media. ¿Qué onda? Ok. Algo así puede ser güey. Todo es un balance entre motivar a la gente y, o sea, the carrot and the stick, güey. La chamba de ustedes es que la cultura de la empresa la haga un lugar en donde quieras quedarte toda la vida. Porque cuando se te va un líder, haz de cuenta que te quitaron tres años de trabajo. El que se te vaya un líder es lo peor que te puede suceder. Eso es lo peor.